Detén la noche Felicidad Detén el tiempo En tus manos Abrázame Y quiéreme Detén la noche Detén la noche Para la felicidad Detén el tiempo En tus manos Abrázame Y quiéreme Detén la noche Detén la noche Para la felicidad Detén el tiempo En tus manos Abrázame Y quiéreme Detén la noche Detén la noche Detén la noche Detén la noche